Hola soy Originalis, bienvenidos en este nuevo vídeo y antes de comenzar este vídeo os invito a dejar like, suscribiros, activar la campana para conseguir la notificación que Original April ha subido un nuevo vídeo Bueno soy Originalis, en el vídeo de hoy me encantaría traeros el gameplay sobre lo de Sims 4 El que me conoce bien sabe cuánto me encanta este juego y sabe lo realista que este juego y más ahora con mods que pueden haber vestidos y todo esto Deciros que yo una vez os lo había grabado, pero que pasó, que a la hora de la edición se la guiaba el vídeo Entonces hasta que no me siento tranquilamente a resolver este problema, a ver de dónde llega, a ver qué puede ser Pues yo quiero haceros grabarlos, pero como he hecho el unboxing del PC Yo con el móvil grabando mientras juego Porque si os grabo pantalla me da miedo hacer el vídeo para que después se la guié y no quiero perder minutos de mi vida para después ni subirlo En lo que enciende el PC quiero deciros algo, vale He visto que yo soy una persona que me encanta como para que vosotros también hagáis parte de mis vídeos o tal Si tenéis alguna idea de personajes que puedo hacer en The Sims Y poder también ponerle nombre, las características que vosotros queráis Podéis hacerlo tranquilamente en los comentarios Y yo lo hago y lo asomamos a la comunidad de The Sims que yo tengo aquí Entonces, ahora voy a entrar al juego, vale Mientras se está cargando para entrar, perdonad un poco como estoy grabando Pero como os dije, tengo miedo de que grabe para que después se lague el vídeo y un rollo Entonces, mejor prevenir antes que lamentar Esto me sale, pero yo ya estoy registrada No me digas que tengo que poner otra vez el email Preparando el juego Pues sí, tuve que ponerle el juego Entramos y a ver Qué mala suerte la mía No, ya está No, se está actualizando Eso nada más es comenzar a grabar y que pase algo Pero es parte de la vida Vale, es original Mi mundo es este Como normal, los Sims Hay municipal Donde pasar la noche Club nocturno Museo Gym Biblioteca Pero yo son lugares que ni voy en vida real Tampoco voy a ir en vida virtual Mi familia está aquí Vamos a ir a ver qué tal va mi familia Porque también tengo un hijo Prácticamente el nombre, el apellido se lo he dado yo No se lo ha dado el padre Pero bueno, seleccionar un Sims para jugar Me selecciono a mí misma Mi casa prácticamente es normalía Bueno, no Creo que esta la he querido comprar Pero no sé qué pasó Me pone que no vive nadie Pero tampoco me deja entrar Me voy donde vivía recientemente Porque creo que vivía aquí Si no, a ver Pero qué raro Pero yo he hecho los Sims No los he dejado a medias Bueno No, yo no he hecho los Sims a medias Aquí quiero comprarla Bueno, no pasa nada No la voy a comprar Lo que haré es un Sim Aquí con vosotros Bueno, yo creo que no hará tanta falta Hacerlo desde cero Porque vamos a ver Vamos a cambiarle algunas características Por ejemplo Le vamos a quitar las gafas ¿Vale? Las gafas Vamos a ponerle un collar así Esto Esto que guapo Las gafas se las quiero quitar Pero no me deja Lo que tengo que Aquí ponerle otra Que va Yo no quiero ponerle otra Quiero quitársela Me apetece quitársela Listo A ver si le ponemos un poco el pelo rizo No Que va Os digo la verdad Estoy haciendo un poco esto Para que veáis Un poco del juego Pero yo sinceramente Como me salió Sims Al principio Me gustaba A ver Un poco así Sin tanto volumen Bueno, así también está guapo La barba O la forma de los labios Está bien Le quiero quitar la barba Buena forma de la cara Maquillaje, ¿no? No hace falta Un pendientito Ah, mira Bello facial Se ya está puesto A ver cómo se ve Sim Se ve más jovencillo Pero no Así como he tenido el airecillo De más adulto Estaba guapo Vale Lo dejamos así Pero ya lo he muerto El color está todo bien Vamos a ver La forma de los ojos No Creo que la estoy liando Tan guapo que me llegó Tan guapo que estabas Pasé enfadado Es que quiero que también me dé Un aire de contento En los ojos No enfadado Bueno, no está mal La nariz Sí, está bien Qué guapo estás Madre mía Nada mal A ver la ropa Así de diario Puede ser Mira Esto es un diario Más bien elegante Los pantalones A ver Tienes puestos estos Ops Unos así Pega Tipo Un poco rotos Y bueno O sea A ver Esto es blanco Dame un poco la vuelta Bueno, chaval Está bien Calzado Me encanta No Cuerpo Está bien Así como Tatuajes Veo en los brazos Sí, un poquillo En el pecho No Veo en las piernas Un poquito así Y alguna mancha Me encanta Porque el juego Normaliza estas cosas También estas cosas Si alguien sufre De alguna enfermedad O algo Bueno Estos son mods A ver Un outfit Un poquito formal Originalis Hago esta parte Para que tampoco Os agobio con el vídeo Porque vamos Probar estilo No Yo prefiero Ponerle yo Pantalones Me encanta Los zapatos Se los vamos a cambiar Porque no A ver El chaval Algo formal Está formalísimo Ahora De deporte Tienes que ir guapo En lo diario Y En formal Y en deporte En todo En todo A ver Así Me encantan Estas sudaderas Tipo así Con un color aquí Y otro en las mangas Los pantalones Y tampoco tenemos que Ponerle mucho empeño Porque es sencillo ¿Qué va? No Bueno, no me gustan mucho Los pantalones Sinceridad Pantalones cortos A ver No Me confundí Va Estos son hasta mejores Y los zapatos Estos verdes No No me gustan tanto A ver Negro con beige Bueno Pues parecía negro con beige Pero es negro con amarillo Madre Algo sin Sin Pantalones A ver Para dormir Bueno A ver Color negro Nada mal Para este Bueno, sí Así Como todo De un mismo color Casi Y los zapatos Estos Algo graciositos Así negro Y así se vería El chaval De fiesta Bueno De fiesta Pero ¿Dónde? ¿En un restaurante? ¿En un party En la playa? No sé Originalis Pero Yo creo que el chaval Lo único que le voy a cambiar Son los zapatos Porque Está guapo Cambiamos los zapatos Y dale Le ponemos A ver Estas botas Ya está Traje de baño No hay Para calor A ver Para calor Una camisita así Aparte que Pega Porque es playera Y ¿A dónde están los pantalones? A ver Los pantalones Aquí Los pantalones Para calor A ver A ver Me gusta Pero no me gusta Esto es mejor Zapato Esto mismo Van bien Una chanclas Sí Está bien Y para frío No está bien O sea Está bien Son muy famosas Estas típicas sudaderas Así La he visto mucho Pantalón Para frío No A ver Sí está bien Los zapatos No Estas botas De color negro Sí Está bien Le ponemos un nombre Ahora elegimos Esto que Amor Oye no Qué pereza Ambicioso Social Celoso Familiar Eso mismo Chaval Eso mismo Y Malvado Fiel Y yo creo Que el chaval Estaría listo Hacemos esta misma foto Si Anda Saben hasta pozar Mejor que yo Y obviamente Con inmobiliario Yo no me voy a poner ahí No puedes permitirte mudar aquí Y eso Demoler Qué pereza Yo no me voy a poner ahora A construir una casa Aquí en Bueno Tuve que demoler el solar Pero aquí en el vídeo Yo no me voy a poner a construir O sea O soy sincera Yo Apago el vídeo Y ya fuera el vídeo Hago esto Buenos originales Hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy Y por favor recordaros Escribiros en los comentarios Si queréis que haga unos themes Con las características vuestras Con las que os inventéis Con nombres que queráis Con apellidos que queráis Y Hasta un próximo vídeo